Ya sea como comparsa o como agrupación musical, Camanducaya siempre está presente en Los Corzos. Bueno, estamos en este carnaval exitoso, este 24 de día sábado. La verdad, estamos con todas las pilas ahí entrando. Esta previa que están haciendo es espectacular. Bueno, están agarrando a todos. Y bueno, yo creo que más allá de todo lo que se dice por el carnaval, aquí está una vez más el gran esfuerzo de todo lo que hacemos. De gente, de carceros, familia, familiares. Y yo creo que una vez más ponemos la chapa que somos la capital nacional del carnaval. La Manucaya, ¿con qué tema este año? ¿Dónde está Wally? Hay que buscar la Wally en todo, digamos, el repertorio. Este Wally creo que es gordito, no creo. Pero está Walter de Barola. Bueno, lo importante es algo divertido. Era muy loco. La verdad que está la opinión de ustedes, los periodistas, la gente que viene. Anoche fue, digamos, el boom, que es lo que esperábamos, digamos, que decía. Y creo que impactó, porque algo novedoso es un tema fuera de serie. Y bueno, lo importante es que estamos a divertirnos. Y es lo que es el carnaval, ¿no es cierto? Poner la mejor onda. ¿Qué expectativas para esta noche y para lo que queda de este carnaval? Y bueno, hay que mejorar unas cositas, como siempre, si podemos mejorar, lo vamos a lograr para la semana que viene. Pero lo importante es que creo que lo que ven, estamos, estamos. Pero siempre, porque queremos poner algo más, porque está la competencia. Y lo más importante, debo decir, Camanducaya, dar la sorpresa este año con un tema inédito, algo loco y muy bonito. Para que todos los que están detrás de la cámara se acerquen a este carnaval maravilloso que tenemos en este corzódromo. La verdad, estamos felices, todo lo que hacemos en el carnaval. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata tomerada, me mata, me mata, me mata, me lleva, me atrae, me arranca la cabeza, me mata. ¡Y como dice!